Durante 10 días estás haciendo una única comida en todo el día, es decir, ayunando durante 24 horas. Es algo que no puedes decidir de la noche a la mañana ya que se requiere un proceso de adaptación para poder estar tantas horas sin comer nada y mantener tu energía al máximo, pero también a pesar de que los resultados han sido muy buenos, puedes ver en este vídeo el cambio que he tenido en cuestión de pocos días es algo que se tiene que controlar muchísimo y que no se puede mantener durante mucho tiempo, al menos en mujeres, sobre mi experiencia. Yo sé que puede tener muy graves consecuencias para tu salud y para tu metabolismo. Así que en este vídeo vamos a contar la realidad que hay detrás de hacer ayunos tan largos, el sentido, si de verdad merece la pena, qué te aporta, qué consecuencias puede tener y vamos a decir la verdad por completo porque no soy nadie para exponer y hacerte creer que es lo que necesitas, que esto va a cambiar tu vida porque realmente soy consciente de los problemas que puede haber detrás. También aclarar que si eres una persona con un infrapeso, con un peso muy bajo o estás en periodo de crecimiento, para nada tienes que hacer ayunos tan largos porque puede afectar muchísimo en tu desarrollo y en tu metabolismo. Así que sobre todo antes de querer hacer algo, yo siempre animo a que experimentes por ti mismo pero sé consciente de tu situación, ¿vale? Si estás en periodo de crecimiento, si eres una persona con un peso muy bajo, esto te puede afectar a unos niveles que puedes acabar contigo. Así que sobre todo cuídate mucho, no hagas ninguna locura y ten sentido común. Te estarás preguntando, Ale, si dices esto, entonces tú ¿por qué lo has hecho? ¿O querías perder peso? ¿Qué era lo que buscaba yo con este ayuno tan largo? Pues sinceramente mi objetivo primordial era aumentar mi productividad y la verdad es que ha superado todas mis expectativas, ha sido increíble el nivel de productividad que me ha aportado hacer un ayuno de 24 horas y por esa parte no tengo nada que decir. ¿Por qué aumenta tu productividad? Pues básicamente porque mucho tiempo que dedicas en tu día en pensar qué vas a comer, en prepararte la comida, en sentarte a comer, en lavar los platos, todo eso desaparece por completo y tan solo lo dedicas en un momento clave del día. En mi caso la comida la hacía a las 5 de la tarde y la verdad que es la hora ideal porque aguantas muy bien la mañana, yo al menos consumía café y agua y luego hasta las 5 de la tarde ya había entrenado y ya había hecho todo el trabajo que tenía que hacer y ya podía comer y descansar o acabar de hacer lo que me quedara pero la verdad que me ha ido muy bien a nivel de productividad, me sorprendió muchísimo, descansaba super bien porque me iba a dormir ya habiendo hecho la digestión y en ese sentido es estupendo. ¿Pero qué ocurre? Pues que no es oro todo lo que reluce y a pesar de haber mejorado muchísimo mi productividad también me he dado cuenta de ciertas cosas que son negativas si haces esto. Primero decirte que si no te lo crees puedes ir a los YouTube Shorts o a mi TikTok para ver que he cumplido durante 10 días, ahí mostraba todo lo que comía para que también te hagas a la idea de la cantidad de comida que tienes que comer y es que si eres una persona que no suele comer mucho o que a la mínima ya estás lleno no puedes hacer esto porque te vas a quedar con deficiencias nutricionales y por lo tanto no vas a llegar a tus requerimientos para que tu organismo funcione correctamente así que por favor no hagas ninguna barbaridad primero aprende a comer, no tienes que comer solo una vez al día para estar saludable eso no tiene ningún sentido, tienes que comer suficiente y lo que sea mejor para tu cuerpo pero también cuidando tu salud mental y es que la primera cosa que se ve claramente es que no he comido fuera de casa lo he podido hacer porque yo comía cada día en mi casa entonces si había un plan o alguna vez he ido a cenar y me he quedado mirando como los demás cenaban porque yo ya había comido a las 5 entonces eso sí es algo que no vas a hacer para toda tu vida no tienes que estar toda tu vida sometido a una dieta rígida, estricta y que no deje espacio a la flexibilidad porque vas a acabar por completo con tu salud mental y con tu bienestar porque tu bienestar no es solo estar estéticamente bien o sentirte bien contigo mismo y cuidar tu salud sino que también es lo que te permites hacer con tu cuerpo no es tanto cómo te ves sino quién eres y lo que te permite hacer tu físico tanto a nivel de rendimiento como de planes con tus amigos o aquellas cosas que tanto te gustan hacer y te permites disfrutar pero si por el hecho de hacer una comida al día dejas de disfrutar de ciertas cosas que amas pues créeme que no debes hacerlo porque no te compensa, ¿vale? entonces en mi caso lo he sabido mantener pero sí me he dado cuenta que es algo que a largo plazo no tiene ninguna lógica porque no puedo estar toda la vida dejando de lado ciertos planes y evitando todo tipo de situaciones sociales o ya sea con mi familia o cualquier cosa que pueda ocurrir no siempre vas a poder controlar por completo lo que consumes y eso tienes que aceptarlo y es que ¿qué pasa? que la situación de control es lo que nos da mayor seguridad constantemente me he dado cuenta que cuando he estado más obsesionado con algo ha sido por esa necesidad de controlar cuánto entreno, cuánto como, qué es lo que estoy haciendo y es que sí, da mucho placer, da mucho gusto pensar que puedes controlar todo lo que haces pero no es real, ¿vale? o sea, va a haber momentos en los que vas a tener que ser flexible en los que te vas a tener que adaptar a las circunstancias que se presenten y si eres completamente rígido tu nivel de estrés va a aumentar tanto que tus consecuencias a nivel tanto físicas como mentales pueden ser mucho más perjudiciales que los beneficios que te puede aportar este tipo de dietas si es que lo queremos llamar así entonces, en primer lugar te diría que si eres una persona que suele comer muchas veces fuera de casa que no puedes tener un control tan estricto de tu rutina pues no quieras hacer este tipo de cosas porque es muy probable que te quedes con deficiencias nutricionales y por lo tanto, pues que no te desarrolles tan bien como si lo harías, si de verdad tienes una buena rutina pues unos buenos hábitos lo primordial siempre será mantenerte activo subir por las escaleras, estar activo y también intentar entrenar fuerza al mínimo 2-3 días a la semana y luego además, pues cuidar lo que comes, vale la alimentación para mí es lo más importante sin lugar a dudas pero sin lo demás no sirve de nada no es como un balance y es que si, yo he tenido cambios físicos pero ¿por qué han sido? pues porque también estaba haciendo un reto de andar 30.000 pasos al día y también estaba entrenando durante 1-2 horas diarias, vale durante estos 10 días no fallé ni un día ¿por qué? pues porque tenía más tiempo entonces me podía ir a entrenar durante más horas y podía exprimir al máximo el día y es que sí, puede parecer que el ayuno este ha hecho algún milagro porque es cierto que hay una desinflamación de mi organismo que es muy evidente, ¿no? y es que contra menos comida le das a tu cuerpo pues más aprovecha la comida que le das y lógicamente pues si haces una comida al día es mucho más fácil mantener un déficit calórico que eso es lo que te hará adelgazar pero tú puedes estar en déficit calórico comiendo 5 veces al día, vale o sea, si tú comes una vez al día pero lo que comes es, por ejemplo, una pizza unas patatas fritas y una bolsa de galletas y una Coca-Cola pues por mucho que hayas estado 24 horas sin comer al comer eso, pues no vas a mejorar tu salud, vale o sea, el ayuno no hace ningún milagro ni por mucho que estés 24 horas sin comer es que no hace ningún milagro, vale si a mí me ha ido bien ha sido porque lo he acompañado de buenos alimentos y también de deporte esto que quede muy claro, vale pero que es lo que ocurre también, vale que de repente empiezas a controlar todo eres tan estricto puedes tener como tanta maniobra de lo que comes porque sabes que vas a comer tan solo durante media hora al día y esa media hora pues la quieres aprovechar para comer pues lo más saludable posible para dar lo mejor a tu cuerpo porque te amas, eso está genial pero que ocurre que a la mínima que luego ya te empiezas a quitar esta restricción pues es mucho más probable que tu cuerpo te pida cosas que de normal no sueles comer y es que sin darme cuenta estuve durante 10 días restringiéndome de ciertos alimentos menos saludables pero que también me gustan y entonces al momento de darme cuenta de que había estado siendo tan estricta mi cuerpo como que tiene esa sensación de vale, ahora tengo que aprovechar de comer pues esas galletas o esas cosas que de normal no me he permitido consumir porque estaba como diciendo vale, si solo voy a comer una vez prefiero comerme un bote de garbanzos y fruta porque es la única fruta que voy a comer en todo el día entonces me comía 3 piezas de fruta de golpe y ya no me quedaba espacio para comer nada más por mucho que me apeteciera y entonces al de repente romper con esa estructura tan rígida de comer cada 24 horas pues sí que te da más espacio a empezar a decir bueno pues ahora me apetece picar esto o que si unas frutos secos por aquí un chocolate y tal y de repente empiezas a comer peor porque te has estado reprimiendo de forma inconsciente porque yo no me estaba reprimiendo yo estaba disfrutando muchísimo pero mi cuerpo sí era consciente de que estaba siendo muy estricta vale, entonces ¿qué te quiero decir con esto? que cuando haces una restricción calórica muy de repente vale, tu cuerpo va a haber un punto en el que no va a ser sostenible vale, y con esto te quiero decir que sí, que me ha dado resultados he perdido inflamación me veía como mejor al espejo pero es que eso no es lo que importa lo que importa es cómo te sientes y yo me sentía fenomenal pero ahora al dejar el reto al dejar de hacer una comida al día yo pensaba esto lo voy a hacer para toda la vida estoy siendo súper productiva me va genial pero siempre llega esa situación en la que te permites comer algo y de repente recuerdas lo mucho que te gusta y te das cuenta de que vale sí la salud es la salud la fruta, la verdura los tubérculos mantener tu cuerpo nutrido nutrirte correctamente pero es que también te gustan esas otras cosas que te has dejado de permitir así que por favor si te estás restringiendo deja de hacer eso porque a mí al menos casi acaba con mi salud mental permítete disfrutar de todo con moderación sí, sé que es muy complicado a veces encontrar el equilibrio pero es que las cosas no son malas de por sí por muy vida fitness que tengas si luego te da miedo salir con tu abuela a tomarte unas galletas y un chocolate para merendar porque te invita a tu abuela y te quiere dedicar pues ese momento y no puedes disfrutar de eso realmente también tienes un problema así que por favor no te pienses que por controlar al 100% lo que consumes que por tener ese control obsesivo de lo que haces eres saludable porque muy probablemente estés aumentando tus niveles de estrés y sí, claramente siempre será mejor un plato de verdura con garbanzos que una pizza ¿no? pero en la dosis está el veneno entonces no te creas que te va a matar ¿vale? no te va a matar yo durante mucho tiempo estuve pues con ese miedo a volver a comer ciertos alimentos porque yo perdí más de 30 kilos y entonces de repente me pensaba que comer una galleta me iba a matar y iba a acabar con mi vida y no esa galleta no te hace daño el problema es si no te permites introducirla de forma coherente en tu estilo de vida porque entonces sí es probable que te compres un paquete de galletas y no sepas controlarte el uso que haces de ese tipo de productos que comas de más que te entre aún más ansiedad y entonces sí puedes entrar en un círculo muy nocivo y ¿qué tiene todo esto que ver con el ayuno? pues que un ayuno tan restrictivo te puede llevar luego al otro extremo ¿vale? que pases de controlar todo absolutamente lo que consumes a de repente sentir que pierdes el control por completo en mi caso no ha sido tan exagerado porque no lo he mantenido durante uno o dos meses ¿vale? pero yo sé que si hubiera mantenido esta restricción durante mucho tiempo las consecuencias hubieran sido muy graves así que por favor ten conciencia de lo que haces por qué lo haces cómo lo haces y cuál es el sentido lógicamente si tienes un sobrepeso muy notable pues será más estricta tu dieta ¿no? tendrás que tener más cuidado pero si estás en un peso en el que te sientes a gusto o simplemente sientes que te falta pues mayor rendimiento en tu deporte ¿no? yo siempre priorizaría sentirme cómoda en el deporte que hago cómo lo hago y que es lo que pretendo que no tanto en cómo te ves porque el cuerpo va variando en función de muchas cosas del momento en el que estés hay muchas cosas que pueden interferir en cambio en tu rendimiento cómo entrenas en el tiempo que te dedicas a tomar el aire a hacer cosas que son buenas para ti a estar expuesto en la naturaleza todo eso te va a beneficiar mucho más y me estoy enrollando un poco con este tema pero únicamente te quiero decir por favor que vas a tener energía porque tu cuerpo se adapta perfectamente a lo que le des ¿vale? si te estás dos días sin comer tu cuerpo va a aguantar ¿vale? no te vas a morir no te va a faltar energía es todo mental pero ello no quiere decir que sea bueno ¿vale? entonces la energía sale de tu corazón si tú de verdad estás enfocado en lo que haces y de verdad sientes lo que decides pues vas a sacar siempre esa energía de más por mucho que hayas comido más o menos ¿vale? la energía no somos como un coche exactamente me sabe mal que a veces nos veamos como un robot que tenemos que calcular lo que tenemos que comer nunca ha calculado nada y aún así he tenido buenos resultados pero si es cierto que tienes que tener un poco de coherencia en lo que haces y conocerte muy bien ¿vale? lo más importante es que te conozcas a ti mismo que conozcas tus necesidades tus requerimientos y a partir de ahí pues te vayas adaptando a lo que necesites en definitiva lo que he aprendido después de hacer 10 días con 24 horas de ayuno diario es que el cuerpo se adapta a cualquier cosa que necesitas mucho menos de lo que crees pero aún así también te tienes que dar espacio para disfrutar de aquellas cosas que te gustan entonces no te reprimas no te obligues a mantener una dieta muy estricta porque si no la puedes mantener de aquí a 10 años pues no tiene sentido busca algo que se adapte a ti busca ese equilibrio que sé que es difícil de encontrar sigo buscándolo pero este tipo de experiencias me dan muchísimos aprendizajes para darme cuenta que está fenomenal querer aumentar al máximo mi productividad y no tener esta dependencia no tener más flexibilidad metabólica que eso básicamente es que tu cuerpo se adapta y te mantienes con energía a pesar de no haber comido nada y puedo ir a entrenar y puedo salir a pasear y no estoy cansada me sentía extremadamente bien pero aún así también soy consciente de que inconscientemente pues me he estado restringiendo un poquito más y ello no es algo positivo a largo plazo porque puedes tener muchos problemas ya sea trastornos con la conducta alimentaria o cualquier tipo de problemas metabólicos que pueden acabar siendo muy graves si no estás nutriéndote correctamente así que bueno en definitiva si quieres hacer un ayuno ten muy claro cómo lo vas a hacer conócete a ti mismo empieza con ayunos de 12-13 horas luego aumentalos a 16-18 ya finalmente prueba a hacer un ayuno de 24 horas pero no quieras hacerlo de la noche a la mañana porque de verdad puedes pasarlo muy mal si no estás preparado para esto y nada y sí decir que los carbohidratos son la única fuente de alimentos que se puede reducir porque las grasas y las proteínas son necesarias para funcionar correctamente pero los carbohidratos contra más los reduzca sobre todo los refinados es decir los alimentos más procesados siempre te ayudará a poder hacer mejor ese ayuno ¿vale? pero aún así como te digo siempre habrá situaciones sociales en las que haya ciertos alimentos que no sirve de nada que te prohíbas disfruta de tu vida estás aquí también para conocerte para cuidarte para querer lo mejor para ti pero también para disfrutar de aquello que te gusta con moderación todo puede formar parte de tu dieta y de tu estilo de vida saludable así que ahora simplemente animarte a que cuides tu salud por tu bienestar por aumentar tu rendimiento y no meramente por un fin estético porque muchas personas han hecho dietas muy estrictas y luego han tenido un efecto rebote que han incluso duplicado el peso que ya venían teniendo así que no te creas que el ayuno va a cambiar tu cuerpo por completo el ayuno no hace ningún milagro que te quede muy claro lo importante no es el ayuno sino cuánto te mueves lo que comes y cómo te sientes contigo mismo así que priorízate quiérete y luego ya decides qué es lo que es más óptimo para tu salud integral así que bueno este es el vídeo déjate un like cuéntame en comentarios alguna vez has hecho ayuno cuántas horas te ha funcionado bien has tenido consecuencias has pasado por algo de lo que he contado en este vídeo déjamelo en los comentarios para que te pueda leer y aprender sobre tu experiencia porque si hay ideas muy controvertidas sobre esto de el ayuno así que te veo en los comentarios déjate un like si te ha gustado suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo a por ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!